Con la participación de 100 científicos de todas las áreas, se concretó con 13 capítulos la cuarta temporada de la serie La Ciencia en Todos Lados, de la Academia Mexicana de Ciencias y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La revisión del sistema solar, las nuevas investigaciones para frenar el cambio climático hasta las propiedades y beneficios de los chiles, vainilla o la diversidad de hongos, serán abordados en la serie que en su temporada pasada se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo. En conferencia de prensa, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Jaime Urrutia Fukugauchi, resaltó que a pesar de la complejidad de los temas, se trata de un contenido claro, entendible y atractivo para todo público. A su vez, el presidente del SPR, Armando Carrillo, recordó que a pesar de que se trata de la cuarta temporada, es la segunda ocasión en la que trabajan de manera conjunta el sistema y la AMC. Además, manifestó su intención de mantener la colaboración en los próximos años. Asimismo, todas las temporadas estarán disponibles en el sitio de internet www.unavozcontodos.mx. Notimex.